Jugando con fluidez, Turner que quiebra el aso, asistencia sobre Murcia que anota y además falta personal de Kenny Green Con Turner, Turner busca posición, la encuentra en Angulo que lanza de 3, canasta de 3 puntos de Angulo, 15-13 en el marcador Hombres de juego interior de Langway Sí, se trata de cargar rápidamente a los hombres del juego interior Canasta Angulo Y estas penetraciones son las que pueden hacer mucho daño Murcia dobla, pase para Arcega Arcega, corta por la zona Fran Murcia, Tulson a su izquierda, Arcega de 3, triple de José Ángel Arcega, 34-28 Taugrés Ahí está el parcial, 12-2 en los últimos 4 minutos, 4 segundos Arcega, que se la deja Murcia Ha sido mate de Fran Murcia No ha notado Nicola, hombres por el suelo, contraataque de Langway, canasta de costa a costa de José Ángel Arcega, 52-47 en el marcador Se quedan 13 minutos y 32 segundos Bola en posesión de Angway, tiro de Arcega dentro de 3 Ha sido triple, 55-50 Tulson juega con Murcia, Murcia deja atrás, muy bien A Nicola, se cambia el balón de mano y anota con facilidad Gran jugada de Fran Murcia Turner continúa en posesión del balón Acude Rivas ahí fuera López Canasta de Murcia, el pase ha sido de Turner La personal es de Rivas, es la quinta Gracias